Bienaventurado es el pueblo cuando en mayo despierta y se descubre en su dimensión femenina y maternal. Se abre a la escucha de las voces de las mujeres que promueven la transformación de la sociedad desde nuevas relaciones de género. Porque su futuro será libre de discriminaciones, cautivismos y patriarcado. Y todas las madres serán para siempre dignificadas. Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús. SECAM.